Cuando nos referimos a estrellas que han brillado en el ámbito internacional, Mighty Interiano encabeza esta lista. Mighty sobresale por su carisma y talento a través de las pantallas y en su más reciente éxito como imagen de la campaña publicitaria de Aguacer. Veamos más del desenvolvimiento de esta mujer. Muchas veces escuchamos la frase en Honduras hay talento. Es por esto que éste necesita explotarse y trascender fronteras. Prueba viviente de ello es la hondureña Mighty Interiano. La comunicadora hondureña se ha convertido en una figura querida del programa matutino Despierta América por la gente que entrevista y los televidentes, por su profesionalismo y sensibilidad. Es una experta viajera amante de conocer nuevos lugares y aventuras. Al parecer esa pasión por conocer la llevó a crear la práctica agenda Mighty On The Go. Es una agenda estilo calendario en el que puedes con tiempo planificar tu próximo viaje. Mighty Interiano posee una página en línea donde lo puedes adquirir. De otra parte, Mighty es una periodista admirada por sus compañeros. En el 2017, Sasha Preto propuso a su amiga y colega como ahijada para la votación anual de las 25 mujeres más poderosas de People en Español. Interiano lleva una sólida carrera en los medios de comunicación. La joven laboró como interna del show investigativo Aquí y Ahora. Actualmente, es uno de los rostros que nos ofrece las noticias en el programa Mañanero. Además, Mighty trabaja para distintas causas benéficas. Embotelladora de Zula la convirtió en la imagen de su nueva Aguacen, el cual ha sido un éxito total. En la sesión de fotos realizada para esta campaña publicitaria, Mighty luce deslumbrante y con la sonrisa tan característica que le define. Mighty Interiano siempre se destaca por lucir muy elegante a los eventos que asiste. Es el ejemplo de una mujer que luchó por conquistar sus sueños y trascender fronteras, poniendo el nombre de Honduras en alto a través de su talento. Hola, Mighty on the Goers. Bienvenidos a Camayagüe. Esta es una hermosa ciudad en mi país de Honduras. Muchas personas me preguntan qué hacer, dónde estar. Bueno, check it out. Aquí tengo algunas tips y recomendaciones para ti. Bienvenidos a Harbor Island en Las Bahamas. Hemos llegado a Harbor Island. Aquí comienza una aventura después de varias semanas. De no tener un día libre, bueno, a disfrutar un poquito, a dejarse consentir. Y qué mejor que por nuestro jean. Miren esta vista. Esta era mi vista desde la habitación en Coral Sands, uno de los hoteles más exclusivos frente a las aguas cristalinas. Lugar perfecto para relajarse, desconectarse y disfrutar. Y lugar ideal para una cena a la orilla del mar con un buen grupo de amigas. Como en toda buena fiesta, aquí no pudo faltar la música hasta altas horas de la madrugada. Así que así termina esta aventura. Si les gusta, denle like, compártanlo con el resto de sus amigos y recuerden seguirme en todas las plataformas sociales. Me despido desde Harbor Island, aquí en La Bahama. No se canso, no se puede darme un último chapuzón. Hasta la próxima aventura.